¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Ya está aquí! Saludos con respecto a los integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos, muy en especial a su presidente. Para dar cumplimiento a la convocatoria del pasado 20 de enero, José María Chema Morales se presentó ante la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional para entregar la documentación que avala el preregistro en busca de lograr la candidatura a la alcaldía de Ramos Arispe. Manuel Gilvara, presidente de la Comisión, recibió la papelería presentada por el aspirante tricolor. Y presentar así mis documentos que avalan mi preregistro para convertirme en precandidato del PRI aquí en Ramos Arispe. ¡Bravo! Lo hago convencido de que el PRI es el mejor partido de México. Lo hago convencido de que el PRI es el partido que causa a las mejores mujeres y hombres de nuestro país. Lo hago convencido porque sé que este es un partido ganador. Por eso es un orgullo para mí el ser PRIista. En el evento estuvo acompañado de familiares, diputados locales, exalcaldes y por cientos de ramosarispenses que le brindaron su respaldo, a quienes agradeció su presencia y dijo que desde niño soñó con servir y transformar a Ramos Arispe. El día de hoy damos el primer paso. Damos el primer paso y me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Un sueño que construimos con mucho trabajo. Un sueño que construimos trabajando, estudiando, formándonos, preparándonos y haciendo mucho trabajo. A veces sin sabores y a veces teniendo, vaya, tropiezos y fracasos. Pero siempre ese sueño lo construimos dentro del mejor partido, el PRI. Y es para mí un gran honor y un orgullo en que ustedes el día de hoy sean parte de mi sueño. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.